Atención porque esto es que el caso Mascarillas, claro el caso Mascarillas es el caso. Luego está el caso Coldo, que es muchísimo más chiquito, y es el chocolate del loro. Porque aquí es, lo que le vamos a contar ahora, aquí es donde está la verdadera chicha que Sánchez quiere tapar con nábalos, pero no lo va a poder. Pues dice, la justicia, atención, exige al gobierno revelar cómo repartió Illa su mega contrato, atención, de 2.500 millones de euros. Un juez de la Audiencia Nacional ha requerido al gobierno una extensa lista de documentos y pruebas en relación a uno de los principales y más polémicos contratos de la pandemia. El acuerdo marco de 2.500 millones de euros que el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente de esta cartera, puso en marcha a finales de 2020, con el supuesto propósito de acabar con las millonarias adjudicaciones a dedo de materia sanitaria. Un mega contrato que acabó siendo un fiasco y del que a día de hoy es imposible saber exactamente cuánto dinero se acabó ejecutando, ni tampoco cuáles fueron las cantidades percibidas por cada una de las empresas que resultaron seleccionadas. Entre ellas se encontraba la zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, utilizada presuntamente para el cobro de comisiones ilegales en el caso Coldo García, principal asesor durante la pandemia del ministro José Luis Ábalos. Ante la opacidad de las adjudicaciones concedidas a través de aquel acuerdo marco, como adelantó el pasado mes de diciembre de Ojetid, una de las empresas seleccionadas presentó una demanda que ha sido admitida por el juzgado contencioso administrativo número 12 de la Audiencia Nacional. Su titular ha dictado un auto en el que admite que las pruebas periciales y documentales presentadas por la campaña demandante Kisles Wall para exigir 2,6 millones de euros en daños y perjuicios presuntamente cometidos por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas por el fiasco del acuerdo marco de 2.500 millones de euros que son los puestos en marcha por Illa. O sea, tiene que ser... Yo es que lo que estoy alucinando, ¿dónde está el Tribunal de Cuentas? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están? O sea, tienen que ser los jueces ya, los que pedían al gobierno en qué se gastó 2.500 millones de euros. Es que no estamos hablando de 2.500 pesetas, no. 2.500 millones de euros, que son 50.000 millones... Sí, sí. Sí, casi, casi. Son 50.000 millones de pesetas. No, 50.000 no. 5.000 millones. 5.000, sí, sí. 3.000 serían 5.000 millones, más o menos. Más o menos. No, no, son más. No, no, son más. Sí, porque son 250.000 millones. Eso es. 250.000 millones de pesetas. Pero, Jesús Ángel, es que aquí hay una cosa que es relativa. Primero, hemos perdido el norte con la cantidad de dinero que manejan estos políticos que no tienen ningún tipo de filtro ni de control. Y segundo, tú estabas hablando del Tribunal de Cuentas. Hay más cosas para fiscalizar todo esto. Todas las cuentas del Estado. Pero es que el problema es que este sistema hay que resetearlo. Hay que darle un giro de 180 grados al sistema. Es que no vale. Es que el sistema está prostituido en sí mismo. Probablemente, después de una investigación de cuatro guardias civiles locos, o de Policía Nacional en locos, no sé si ha sido el Audico, la UDEF, te recuerdo la famosa frase del catalán, el Audico, ¿qué coño es eso del Audico? Otro golfo, claro. Estas policías probablemente hayan terminado con su carrera para los restos. El juez será defenestrado para los restos. Pero bueno, no va a llegar a nada. La gente que no se equivoque, esto no va a llegar a nada. Porque la fiscalía de quién depende. Bueno, pues ahí están ustedes. Que lo sepan todos ustedes. Y no se preocupen que esto lo dilatarán en el tiempo. Y si no lo dilatan en el tiempo, y por un casual, todas las estrellas se unen, se alinean y demás, pues luego, pues luego, les perdonarán. El señor, si hubiera un cambio de gobierno, lo primero que tienen que hacer es una auditoría de todo eso, de un examen de todos los contratos, porque por mucho menos hemos tenido, ¿cómo le perseguían al hermano de Ayuso? Que sí. Por 250.000 euros. Que sí, pero si es que estos son así. Si es que el problema es que como todos, tienen que esconder cosas debajo de la alfombra. Entonces se autoprotegen en el propio sistema. Si es que este es el problema, de verdad que tenemos un problema, y son los actuales partidos políticos y el actual sistema. Si tú hicieras que cada vez que un político tuviera una responsabilidad, ya no solo penal de sus acciones, sino sobre su propio patrimonio, y eso lo hiciera una agencia independiente, de verdad, que puede ser la justicia. Verás como estas cosas se acababan. Pero como ellos tienen ramificaciones por todos los lados, tienen, pues, ¿en qué va a quedar esto? ¿En qué va a quedar? O sea, yo y tú, como persona, si a ti estás en la posición de Ávalos, en teoría tu mañana has dimitido, porque tienes un poco de ética y de vergüenza torera. Un poquito. Pero es que Ávalos dice, no, no, yo dimito de mi comisión, pero ojo, yo no dimito de ser congresista. ¿Por qué? Porque estoy protegido bajo el paraguas de esa inmunidad que tienes, que tienes que hacer. Un juez se tiene que meter en un Cristo. Y primero, a ver qué me ofrecéis. Exacto. Y cuidado, porque como me obliguéis a dimitir, empiezo a cascar aquí lo más grande. Y lo más grande, cuidado que, claro, todo esto hay que sumarlo, Jesús Ángel. A que estar gobernando con los hijos de la ETA. A que estar gobernando con los hijos de los golpistas catalanes. Que estás, o sea, que es que este país ya es un desastre. Ya no se puede gobernar. Pedro Sánchez, ahora mismo lo que tiene que hacer es dar una patada para adelante. Y vuelvo a repetir lo mismo que la semana pasada. La semana que viene, cuando vuelva este programa, si tenéis a bien invitarme, vais a ver como tenemos otro escándalo mayestático. Y se nos habrá olvidado que hace dos semanas hemos dejado pasar la droga y dejábamos pasar a estos en medio del mar y hemos matado a guardias civiles. Y se han matado a guardias civiles. Entonces, de verdad, una pena. Una triste pena, pero el sistema no funciona.